Un embargo obligó a las directivas de la Clínica León 13, la más grande de Antioquia, a cerrar sus instalaciones temporalmente. No hay plata para pagar al personal de salud ni para atender a los pacientes. Desde hace 20 días, Doña Luz Mila Díaz se encuentra con su hermana en la unidad de cuidados intensivos en la Clínica León 13 por una trombosis que padeció y que requiere de cuidados especiales. Como ella, hay otros 67 pacientes en cuidados intensivos y 650 más que se encuentran hospitalizados en el centro médico. Hay que esperar que no nos manden para otra parte porque ya sería un riesgo trasladarla. La IPS universitaria tiene además un saldo pendiente con 3.500 empleados de la entidad hospitalaria, quienes no han recibido su salario desde el mes de noviembre. Seguimos atendiendo a los pacientes porque siempre pensamos en la parte de humanización del paciente y no lo podemos abandonar en cuidado intensivo. La crisis se debe al embargo por 14 mil millones de pesos de las cuentas bancarias de la IPS por deudas que tiene con el gremio Anestesiar y el proveedor Olympus de Barranquilla. Según las directivas, lo que es aún más grave es que los ingresos de la IPS son nulos debido a que tienen una cartera por recaudar de 392 mil millones de pesos que las IPS no le han cancelado. Nosotros atendemos el 20% de las urgencias de toda Antioquia y los pacientes hospitalizados los vamos a tener que ir evacuando a otras instituciones. La IPS espera que las entidades gubernamentales puedan brindar una solución a la crisis económica que permita garantizar de nuevo la atención a los pacientes.